Música 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 Hola Platernito Grand Soy Messi, bienvenido a Minecraft, estamos queridos Skywars Y Platernitos, bienvenidos hoy a un nuevo video Nos encontramos aquí para presentar Un nuevo Test Tour Pack en Skywars Y Platernitos, bienvenidos al Test Tour Pack De Bob Esponja Ya llegó Música 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 Que risa, ahí en plan de malote del barrio Ya, mía, Messi, no serás tú malo del barrio Pues si, a lo mejor, si, bueno, como siempre Un saludito a todos los platernitos y muchísimas gracias por dejar Un linkcito en este sitio, que sé que os gusta un buen trazo Y me gustaría que este video llegara a 5.000 licsitos para seguir subiendo aquí el Test Tour Pack En Skywars, que sé que os mola un buen trazo Y la verdad no cuesta nada, he subido el Test Tour Pack de Niño Rata El Test Tour Pack de Anime Kawaii Y bueno, pues he encontrado el Test Tour Pack este de Bob Esponja La verdad que me gustó muchísimo Y dije, venga, va, vamos a grabar aquí una partida Y bueno, un saludito a todos Y madre mía, voy superope, chaval O sea, es que mira, tengo aquí pecheras de sobra Tengo una burra de cangrebur, madre mía, el burra de cangrebur Madre mía, voy todo pa'o aquí, el arco, el cubo de agua, pim pam Así que bueno, vamos a ver qué tal es esta partita Venga, el water draw, el water draw Oh, oh, madre mía, madre mía, que pro Madre mía, más si tú no serás el pro water draw aquí todavía Pues no lo sé, compañero Pero vamos a ir a matar a ese señor de aquí Mira, mira, míralo, míralo ¿Qué hace, compañero? Mira, si se está matando ¿Qué hace? Que tu oponente está enfrente, compañero Tu oponente está enfrente, ostras, tiene una espátula, ¿no? Este tío tiene una espátula, what the fuck What the fuck, una espátula, tío Dame tu espátula, vale, vale, esta espátula tiene pinta de ser algo P, eh No sé, no sé tú, pero esto tiene que ser La espátula de Iron, creo yo, eh Y este hombre, ¿por qué viene a por mí, compañero? ¿Esto qué, un dos pa' uno aquí en directo o qué? Señor, muérete, ¿vale? Ostras, que se va Muérete ya, espatulín Madre mía, que no se muere, tío Muérete ya, madre mía, maldita espátula Vale, creo que la espátula esta tiene que ser Casi seguro, tiene que ser La espada de Iron, tío, a ver La espátula es una espada de Iron Qué épico, bueno, vamos a poner aquí una burger cangreburger Tenéis enlace a texture pack abajo En la descripción, ¿vale? ¿Y qué tiene esto de molón? Pues bueno, primero, la barra de corazones son Esponja, segundo, la barra de comida son burger cangreburger Los filetes de comida, o sea Los filetes de vaca son burger cangreburger Está bastante épico, las espadas están personalizadas O sea, la de hierro es una maldita Espátula para hacer hamburguesas, tío O sea, eso, ¿en qué texture pack se ha visto? En ninguno, está súper épico, la verdad Y luego también creo que las diferentes espadas Tienen como unas skins diferentes Creo que la de madera tiene una skin de arenita Que es el... La ardilla esta, ¿vale? Luego la skin de diamantes de hue esponja En plan con motivos así en plan azules Está súper épico Y la de oro y eso no la he probado Pues a ver, es que en Skyward no hay espadas de oro, compañero Entonces no sé cómo la voy a probar si no hay Bueno, venga, siguiente isla Tenemos aquí a dos señores que se están pelando No, o something Una de dos Bueno, bueno, si son thing Podemos hacernoslo, ¿eh? A ver, todo depende de esa señora de allá arriba Vale, vamos a ir haciendo puentes poco a poco Ya solo quedamos siete jugadores Y la verdad es que esto está saliendo bastante, bastante bien Para hacer la primera partida de este texture pack Eh, ¿por qué? ¿Por qué, señora? Y el otro haciendo... Pero... La gente aquí... ¿Cómo matar a tu amigo en Skyward? Parte 1 ¿Cómo matar a la amiga? Parte 2 Se ha comido todo el bloque, tío Madre mía ¿Estaba rico el bloque, señora, o no? Madre mía Tú sabes... Otra... What the fuck Que hay un huecote aquí, chaval Madre mía Se ha comido todo el bloque ahí Pero en plan... Pa, ¿sabes? Ya esta noche no le hace falta cenar Ya Tiene sabor a bloque la boca Vale, y delante, tío Es que había gente en plan Haciendo una torre para arriba O sea, que aquí la gente Juega súper... ¿Cómo me he quemado? What the fuck Yo no entiendo nada Mira, esto es la espada diamante Mira, la espada diamante, por ejemplo Tiene esta textura de voz esponja Que está bastante épica, la verdad Pero a ver, tengo la espátula Que es mucho mejor Entonces, ¿para qué quiero yo eso? Si tengo una espátula Que reventa el culo Que flipas, ¿sabes? Y encima, ahí delante Hay otro señor Medio full iron Que me da a mí que va a pillar Porque es que voy full, compañero O sea, voy full diamante O sea, vamos Ten piedad más Y por favor, ese señor Y encima, como no me vea, tío Gigi, por dos No me ve, no me ve No me ve Soy ninja Soy ninja Soy ninja Que soy ninja Dicho Que soy ninja Vete para acá Hola Adiós He visto What the fuck Tío Un tío desde Cuenca Haciendo un puente, tío Que me estás contando No, si solo queda él O sea, solo queda ese tío O sea, queda ese y quedo yo Pues venga Al centro que nos vamos, eh, compañero Señor Vasco Dosquit Pues venga, vamos a ir a por él Antes de que llegue al centro ¡Oy, oy, 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 oy! Señor ¿Quién ha llegado? ¿Quién ha llegado? Tu mayor pesadilla El plátano El plátano Que va a caerte en plan Misión imposible Chan, 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 chan Chan, 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 chan Chan, chan, chan Más y abajo Gracias Gracias, señor Pero ya lo había visto Vamos, señor Venga Venga Enróllese Enróllese usted No sea No sea un cacoso No sea un cacoso, señor Venga, solo estoy haciéndole un puentecito Ahora voy a ir a pelear con usted Pimpam Que voy full diamante Con espada de hierro, señor Venga, venga Ay, ay, señor Venga, venga Ay, mira, mira Pongo aquí un par de bloques más Y GG Vale, perfecto Ya está Creo que con esto Pongo aquí una corriente de agua Y podemos bajar, eh Vale, perfecto Ahora sí Ahora sí Que ya no hay daño por caída ¿Qué pasa, compi? Mira, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, compañero? Sí, pero por mucho Por mucho que pongas agua Yo hago así Hago Venga, adiós, primo Oh, oh, el combito Y venga, hasta luego, compañero Esta primera partida Primera victoria con el Testus Pack De Bob Esponja Masio ya llegó Eh, pues nada, platinitos Nos encontramos aquí en la segunda partida Esta vez estamos aquí En el mapa de Titan Y ojo, miradme la cara O sea, no parezco así Un poco esponjoso y tal O sea, yo creo que Prácticamente absorbo todos los golpes O sea, no hay quien me mate ahora, chaval Madre mía, madre mía ¿Cómo está el Masio con el Testus Pack? Yo te digo que a veces La clave para matar el PvP, tío Es el Testus Pack Porque se motiva y dice Mami, ya, soy Bob Esponja Ya llegué Pim, pam, pim, pam Y te reviento, ¿sabes? O por ejemplo El del niño rata Que estabas ahí petándome Con el Dislike Que la gente dijo Venga, o está matado con Dislike Pues Dislike Este es muy trote Pero bueno Yo os quiero mucho, compañeros Aquí había alguien, ¿no? Este tío se piropa al centro What the fuck Que se ha ido con su vida, compañero Bueno, vamos a ir a matar al otro Tengo un pico ¿Me la juego bastante? Pues sí, la verdad Pero bueno, si no te la juega ¿Para qué juega, primo? Ahí, ahí, respondió rápido Respondió rápido, señor Me mata, me mata Ah, si no me había quitado nada What the fuck Ahora sí, Dios De repente No me había quitado nada Y me quitó media vida O sea Lógica del Minecraft 1.9, compañero Vale, vamos a tomarnos aquí La masaguita de oro Por si acaso Es que va a venir Míralo Ahí viene, ahí viene, señor Ahí viene, señor Se me la rapiñita Oh, 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 señor Oh, tiene una espátula Vete para acá Dame mi espátula La espátula me pertenece La espátula me pertenece Ahí está, vale No quería tirarlo al señor Vale, muy bien, muy bien Ojo Ahora sí que me he petado Velocidad 2 Dios, los combos Que puedo hacer con esto, compañero Me voy al centro, eh Me voy al centro Porque al full diamante ese Me lo reviento easy, eh Al full diamante ese Me lo reviento easy Con la velocidad 2, eh Ahí que voy Ahí que voy Mira, mira, mira Velocidad 2 Venga, niño Venga, toma, toma Venga, píllalo Venga, hasta luego, compañero Mira, mira Mira, mira ¿Qué haces aquí, compañero? Pobrecito, pobrecito Mira, mira la espátulita Mira, mira cómo te revientas Mira cómo te revientas Ahí todo el culito, compañero Oh, 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 oh Vale, perfecto Señor, no te puedes ir al centro Mientras hay gente por aquí peleando Es que luego pasa lo que pasa Y te revientan el culito Oye, es que a los tontos A los tontos Solo queda una persona What the fuck Que llevamos dos minutos Ni eso O sea, llevamos un minuto y pico Y ya solo quedamos dos Y el tío que queda ¿Dónde estará, compañero? Compañero, ¿dónde estás, compañero? Bueno, me voy a llamar aquí Una más sanadora Porque este tiene que estar Aquí debajo Fijísimo O sea, seguro 100% Me gustaría pillar Un cubo de lava, tío Para poder quitar Todas estas cosas de aquí Pero mira Mira, ya lo veo Si está ahí al lado Bueno, a ver Ante la duda Ante la duda Yo lo quemo todo Porque yo aquí No me la quiero jugar, compañero Ahí está Lo quemo todo Y vamos a ir A por el señor que queda Vale, a ver Arco Vale, velocidad 2 Quedan 30 segundos Así que voy a poner esto por aquí Y vamos a ir a por el señor Pobrecito, está solito Madre mía, ¿cómo van los juguetes? Pipa, 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 pipa Hola Estoy en tu isla, eh, compañero No es por nada, eh, compañero Hola Hola, ¿qué tal? Oh, mira Oh, oh ¿Dónde estará este señor? ¿Dónde estará este señor? Míralo, míralo Míralo ¿Dónde estará? Oh, my God No puedo esperar para saberlo Oh Oh, my God Oh Oh, que se quema Toito, por favor Oh, por favor Que se quema Que se quema, señor Míralo Míralo Que se muere Que se muere, señor No te mueras, por favor No te mueras, primo No te mueras Y se murió Madre mía Qué victoria más épica en time En tiempo récord Pues nada, platinito Estamos aquí en la tercera partida Madre mía O sea Es que ahí he hecho récord de tiempo Encima troleando Y todo Me ha dado tiempo O sea, la partida ha sido súper, súper rápida Y bueno, nos encontramos aquí En el mapa de Tron Como siempre Un saludito a todos Vamos a ver qué tal sale Esta última partida del día Aquí con el texture pack De Bob Esponja Que madre mía, tío O sea, es que juego Y gano O sea, es que no hay nada más Es que absorbo todos los golpes No hay quien me mate De hecho, es que antes Cuando me estaba pegando ahí contra el tío Que era que tenía espada El tío me metió 3 o 4 espadas Y ni siquiera me hizo daño O sea, fue súper rancio, tío Pero la verdad que moló bastante Bueno, este señor No sé qué busca Pero yo me voy a poner por aquí Por si las moscas, señor Venga Sé que usted quiere venir a por mí Sé que usted quiere matarme Así que le doy permiso Para que venga a mi isla Y para que eche un pipi conmigo Que oye Es que yo ya no tengo ya Más bloques, compañero Venga, venga Salta aquí Venga, venga Pipa, pipa Vamos aquí Vamos aquí Pipa Ahí está Hasta luego Pipi, 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 pipi Ahí está Vale Tengo un huevo de bloques Ahora sí Dios mío, el señor este Iba súper OP En plan de cositas, tío Señor, que te caes, eh Cuidado Es que lo sabía Vas a ver Que va a haber un tío Que se va a caer Porque el tío va a estar empezando el puesto Y se va a quedar quieto Es que siempre pasa lo mismo Es que no A ver ¿A qué señor lo puedo tirar? No, no Ya se cubrió Vale, vale Ahí la gente se pone en plan A esconderse en el centro A taparse con bloques Para que no lo tiren Pero no sé Yo prefiero ir isla por isla O sea, yo omito el centro En este mapa A ser posible Porque me mola más ir poco a poco Isla por isla En plan, si fuera un mapa normal De Skyward Pues matando a la gente Igual que yo quiero matar a Aquel no Pues acaba de matar solo Aquel ya no lo quiero matar Señor Uy Uy Es Bleach Portugal Señor portugués Señor A ver, por favor Solo quedamos tú y yo Y otra persona más Vale, puedes ir a por ese otro Vale, vale, vale Nada El tío es el típico Que no se va a mover de la isla Ni para atrás O sea, este tío Se va a esconder ahí Encima del otro Se va a quedar quieto Entonces, a ver Tenemos una pelea final Contra el señor Ese que va full diamante Y luego Pues vamos a ver Qué tal nos sale esto, eh Vale, madre mía Llego yo aquí Pin pan Vale, vale A ver, aquí estoy A ver si el tío no se fija A ver si el tío no se fija Me mira, mira Venga, cállate Cállate, primo Que te caiga Cállate Ahí está, vale Hasta luego Uf, menos mal que el tío No se ha empanado una caca De donde estaba Es que en verdad El tío la ha liado un montón O sea, las cosas como son El tío estaba ahí todo seguro De repente se ha despistado Un momento Y dale A tomar por saco Por allí, señor Vale, solo queda Este de aquí No me la quiero jugar O sea, es que No me gusta un pelo El centro de mapa Por eso Porque es que Te la pueden liar En un momento Te pueden tirar O sea, por muy bueno Que tú seas en PvP A mí me interesaría Ir a pelear en la isla La verdad Vale, al señor No, señor No tienes armadura Es que te reviento Con un par de flechas, señor O sea, ni con arco de poder No me hace falta el arco de poder Vale, mía, mía Mía, mía Venga, ahí la espátula Venga, ahí la espátula Ay, qué rico la espátula Qué rico la espátula No me quitas vida, primo Y hasta luego, compañero GG, mía 3 de 3 con el texture pack De hoy, esponja Así que bueno, platinitos De verdad Espero muchísimo Este vídeo Con el texture pack De hoy, esponja Si vamos a 5.000 lincitos Pues traeré Más reviews de texture pack Aquí en el canal Así que es el lincito Que no cuesta nada Ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta tempranitos Eh, 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 eh Hasta tempranitos Adiós Fuuuuu ¡Suscríbete al canal!